Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión es tan solo Canta conmigo, no tengas miedo, muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero, en YOLO Aventuras YOLO Aventuras